El piloto chiapaneco Alan Estefano recibió el premio al Novato del Año en la categoría México Pro Series. Cafétaleros de Tapachula dijo adiós a la liguilla de la Liga de Ascenso al perder el partido de vuelta de cuartos de final ante Juárez por marcador de 1-0. En los cuartos de final de la Liga MX, Chiapas enfrentará a Tigres, Pumas a Veracruz, León al América y Toluca al Puebla. Saúl Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime al boricua Miguel Cotto en una buena pelea desarrollada el pasado sábado en Las Vegas.